Decirte que te quise, como nunca lo hice, y escucha decir que tú también Como una tienda de juegos, no sé si exactamente o si será de Project Red, pero ahí están todos The Witcher, y está completamente gratis durante esta semana The Witcher, el primer juego Y también este juego que es Gwent, que es como cartas de The Witcher, así que vamos a ver Qué tal, qué nos espera, Gwent The Witcher Card Game Wow, 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 wow Wow, wow, wow Aquí hay orcos, yo ya había jugado este juego en Switch, creo que lo tengo en Switch Uh, qué genial Son zombies, orcos, o algo así Ok ¿Qué pasa? ¿Pero por omitir? No, no voy a omitir Listo, según esto se puede jugar claramente en computadores de gama baja, porque mi computador es de gama baja, así que se puede Uh, genial la animación Conquista El mundo Del Witcher De The Witcher, obviamente Gwent The Witcher Card Game Creo que esto es sobre reyes y reinas, es muy genial Bienvenidos a Gwent, durante tres horas cortas te explicaremos cómo vencer a tu rival Este horario resumen no te va a tomar más de 20 minutos Si te tomas las manos antes, podrías saltarte a tu tutorial cuando quieras Listo, vamos a ver el tutorial Y para ver qué tal les parece el juego y todo, igual no lo vamos a continuar en el canal Pero muy bueno para que ustedes lo tengan pendiente Y lo descarguen si quieren, que está completamente gratis para PCs de gama baja Así que vamos a ver Ok, Alan, el colmo, forja cartas Puedes editar tus mazos en el constructor de mazos Magic The Gathering, esos juegos de cartas a mí me mataban cuando estaba más años atrás Si, yo jugaba esto Inicio de ronda, tutorial jugará en primer lugar Listo, juegue 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 Ven acá, ven acá, ven acá el señor oso En su turno, seleccionó una carta colocada En una de dos filas para jugarla, como se puede jugar una carta por turno Listo, vamos a jugar Jaskier, despliegue, destruye una bestia enemiga Me sirve esto Y ahora, escojo la carta enemiga Y destruyo esto Perfecto Ahora puedo jugar otra Manada de lobos, despliegue, ingrimidos de daño Oh oh Ok No existe la base de ataque Las unidades que sobrevivan al final en el campo de batería Son las que cuentan para tu puntaje final Jugar con más puntos es el ganador Ok Vamos a ver Esta carta se despliegue Otorga dos de potencia a las unidades adyacentes Hmm Otorga cuatro de potencia A ver Tu puta madre infantería Humano soldado Despliegue Otorga cuatro de potencia a esta unidad Médica humano Vamos a ver Ponla aquí al lado Oh amigo mío Y puedo atacar ¿Cómo puedo atacar? No, después de estar Ay, yo era atacado aquí Putame Ya estuvo Ojo Es mi turno Este les va a dar Dos de potencia a las unidades Así que Vamos a ponerlo Acá en la mitad Exacto Me sube a dos Pero yo puedo atacarlo ¿No? Me puedo atacarlo ¿Por qué no puedo atacarlo? Oh Turno sube a otro Ponerte Tiene más puntos que tú Y gana esta ronda No te preocupes Tienes que ganar dos rondas de tres Para ser vencido ¿Qué? Ah Amigo mío Aquí es por vida Es el que más días tenga Listo, listo, listo Ok, ok, ok Al inicio de cada ronda Amogadores roban tres cartas de sumazo Ok Continuar Inicio de ronda Tu real jugará en primer lugar Mmm Me gusta el tutorial Despliegue Milí Consume una unidad de bronce De en tu cementerio Ok Ah Wow Me jodaba Si quedan diez Despliegue Otra una potencia de unidad Impliegue cuatro de daño Una unidad enemiga Y la mueva hacia la otra fila Despliegue a una unidad enemiga Con nueve o más de poder Obviamente con esta me voy No se para acá Adiós Destruido Ok Ojo Mi turno Es mi turno Vamos a ver qué pasa Vamos a mirar Listo Tenemos esta Y tenemos esta Despliegue Otra cuatro de potencia A esta unidad Bueno, mi bien Ya lo sabemos Y la mueva hacia la otra fila Listo Vamos a darle cuatro de daño A esta unidad De acá Y adiós Puerco No puedo moverla ¿Por qué no puedo moverla? Ah Necker el guerrero Ah, no Vi que Tenía Un turno seguido Listo Perfecto Vamos a darle Cuatro de potencia O sea, que acabamos con Ocho Buen trabajo Ganaste esta ronda Bien Ganamos la ronda Acabamos con ocho de vida Y cinco Listo Y el que con más puntos Es el que gana Entiendo Y es como por rondas También Entonces hay que Usa tu experiencia En las rondas anteriores Para superar a tu ponente Y llevarte la ronda final Aquí no me van a dar No me van a dar tutoriales Así que vamos a empezar Con esta Luego una carta Luego juega una carta Ok, me sirve Elige una carta para jugar Pues esta me va a dar cuatro Esta dice Inflige dos de daño A tres unidades enemigas No, a esta no Vamos a jugar esta Y vamos a jugarla aquí Perfecto Ahorita jugamos esta a la mitad Y jugamos la otra Para destruirle las unidades Que tenga Pues de seis Cuidado 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 Inflige dos de daño A tres unidades enemigas Y las mueve a una fila De distancia No va bien Vamos a hacer esto Así subimos Estas dos de acá Ojo Genera cuatro zánganos En una fila liada Maldición Y todos le suman Maldición Vamos a hablar con este Que inflige Dos de daño A tres unidades enemigas Y las mueve a una fila Ahí está A ver A esta Y un liado dos de daño Pues a esta obviamente Y a esta obviamente Y a esta obviamente Adiós Y Despega Genera una copia base De esta unidad Y la invoca En esta fila Listo Muy bien Vamos a ver que pasa Queda con dos Y lo siento mucho Pero He ganado completamente Ahora que sí Victoria Quedamos como Bueno no sé Catorce No me jodas Dieciocho a ocho Bien Y eso ya casi ganamos En la primera Muy bien Perfecto Cerrado Así es como se juegan Este juego de cartas En Wint Pero Tiene un modo historia Donde usted empieza a recorrer Todo un camino Y hay una historia De una persona O al menos así Es como la he jugado En Nintendo Switch Vamos a ver si es así Y empieza una historia Como de una reina O algo así Vamos a ver Que es lo que pasa Los cambios restantes Ronda 1 Al inicio de cada ronda Puedes cambiar las cartas Que no quieras en tu mano Pues Siempre que esta unidad Se va potenciar Refleja un daño A esta unidad A una unidad enemiga De la sala No me sirve No, yo no voy a hacer cambios ¿Cómo así? ¿Por qué tengo que hacer cambios? No quiero hacer cambios ¿Por qué? ¿Pero por qué? Me lo cambiaron por cosas Que no quería Pero bueno Toca Y esto Tengo que pegar Con todos estos Sanganos Quedamos por aquí Dice Otorga 6 de potencia A una unidad No, 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 no No, 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 no Vamos a ver Con esta primero Siempre que esta unidad Se da potencia Debo un daño ¿Qué? Me toca otorgar Mi habilidad Soy Gerald de Rillard Forja Cartas Ah Cancelemos Ahora aquí Ojo ¿Qué dice? Selecciona Y utiliza tu habilidad Pero ¿Cuál es mi habilidad? ¿Qué dice? Amigo mío Amigo mío Amigo mío Destruirle cartas Es mi habilidad Ok, ok, ok Siempre que esta unidad Se da potencia Debo un daño Esta unidad No me he visto Me he visto Listo No ha sido potencia Todavía Pero va a ser potenciada Muy pronto ¿Puedo coger más cartas? No, puedo coger más cartas Solamente tengo Lo que tengo a mano Oh, maldición Inflijo de daño A una unidad enemiga De esta puerca Y me va a pegar los dos Obviamente Es mi turno Vamos a hacer este Otorgar 6 de potencia A una unidad Él destruye uno No, espera ¿Cuánto se hace daño? Inflige uno de daño Ah, pero al azar Ok Vamos a potenciarla Destruyó uno Bien, perfecto Y ahorita con este Le potenciamos nuevamente Y esto Y otro Vamos a ver Que nos va a jugar Esta porquería Ay, no Jugué la habilidad La habilidad es embestida Entonces cada turno Puedo ser embestida Y otra carta más Que What the heck Esta es mi habilidad Hájale pes No puedo jugar embestida ¿Por qué? Enfriamiento Ah, se demora dos Para poderse enfriar Oh, maldición Tu oponente Jugué cartas fuertes Pero Pasa ahora Y guarda tus fuerzas Para más tarde No me van a hacer pasar Maldición Perdí la ronda 14-8 No me van a hacer Ok Vamos a siguiente ronda Espero no perder Lo que pierdo Pues no hay problema ¿Qué más se va a hacer? Ah, amigo Me cambian las cartas Son tres cartas Por ronda Ok No, no, no Cambian las cartas A ver Tengo esta Y esta que hace Despliegue Otroga cuatro potencias Esta unidad Despliegue Mele Inflige dos daños A una unidad amiga Despliegue a distancia Inflige uno daño A dos unidades Ok Y este Otroga cinco potencias A esta unidad Invoca esta unidad Desde tu cementerio A una fila aliada Al azar Cada vez que juegues Con un soldado Oh, y este es soldado Este es soldado Eh, sí Este es elfo Con este puedo El verde del cementerio Ok No cambiamos cartas Vamos a ensayar con estas No Que nombre Que nombre Está muy bien Tenemos esta Linda y hermosa cosita aquí Vamos a ver que tal nos va Ok Listo Ahora sí Ahora sí Mira vamos ahí Con esta Que tiene Despliegue Otorga cinco De potencia A esta unidad Invoca Esta unidad No pero primero Primero lo primero ¿Puedo ser Investigar? No puede ser Investigar Ah, sí 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 Bueno Enarylgna dos de daño a una unidad neviana, pero tampoco me sirve ahí de una, maldición otra de cinco de potencia estenida, invoca esta unidad de tormenta, una fila aliada al azar cada vez que vives con un soldado pues bueno vamos a jugar esta primero muy bien Turriel usa su alidad para generar sanganos oooook, oook, genial me gusta, la habilidad de ella es generar sanganos, el mío es destruir dia 1 vamos a destruir el lobito inflijos de daño a una unidad neviana al azar la única unidad que tengo, maldición puedo usar este, no le caen fragmentos 2 tengo despliegue, inflijos de daño, una unidad neviana, listo, muy bien este, y viene usted para acá, se me va a plantica ay, 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 me va a matar ese coso turno cedido, es mi turno, bien tenemos esta, no, no se puede enfriamiento, no, ya desfio como que no puede enfriar, maldición vamos a poner este que, que paso tu oponente paso mientras tenia la ventaja, ya puedes pasar y proceder a la ultima ronda pero como si no he jugado ah, gané, ah bueno ok, 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 ya había ganado lo siento, lo siento, lo siento, sorry, sorry pero los que estaban en la, si, se queman todos ah, alición, quería probar mas cosas de ahi, pero bueno tengo mas soldados a que extrañas uy, esto es que, hay que hacer este otorga mas una de potencia a cada unidad aliada me sirve despegue mil inflejos de daño a otras unidades enemigas y la armada de la fila a distancia eh, otorga una de potencia a cada unidad aliada vamos a ver, el jugador que gane la ronda empieza la siguiente osea, empiezo yo jajaja ok, continuaré primero que todo, vamos con esta muy bien y el que estaba en el cementerio, vuelve jajaja jajaja genialítico ojo aquí van a subir a esta, seguro pero cuando traiga otro soldado, que son estos vuelve al cementerio queee es mi turno, muy bien que puercos, va a hogar listo, sargento, otorga una de potencia a cada unidad aliada podemos jugar esperen puedo jugar este claro que si, embestida vamos a quitarle uno primero que todo cualquiera no da igual voy a quitarle el frente porque los de frente son los que cuentan bueno, no se despegue ehh, inflige dos de daño a tres unidades enemigas y las mueve a la fila a distancia mmm pues vamos a jugar esta vamos a ponerla aquí 1 2 3 3 adios cuercas jojojo adios zánganos me toca de no me imagino que si vamos 3-9 cuidado orden consume a una unidad aliada oh me va a consumir al soldado por favor consumas al soldado no, no se consumió nada queee maravilloso otorga una potencia a una unidad aliada tiene dos cargas como asi no entiendo jajajajajaja bueno vamos a darle carga a esta como a ver otorga sin competencias Esta unidad desde el cementerio, no. Este tampoco, este tampoco. Este. Y a este también. Le voy a ponerle una de potencia. Por si alguna cosa pasa. Cuidado. Esta metida no es de carga. Ah, amigo. Ojo, 9-14. Cuidado. General de niebla. En una fila enemiga durante tres turnos. ¿Qué? Le dio más uno. Mi turno. Yo creo que voy ganando, ¿no? Y vamos a darle a todos. Potencia. Vamos a darle a estos dos potencia. Ahora sí. Veinte a nueve. La madre pues que vamos a perder. Ni por el barraco. Creería yo. Vamos a ver. ¿Puedo jugar esta? Sí, 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 sí. Destruida. Sangano, chao. Puerco. ¿Puedo jugar esta? Ah, amigo mío. Ya le toca a él. Vamos a ver si va a jugar la última carta. Prosperar, despega, distancia. ¿Y un lejos de daño? No, ni da enemiga. Estoy ganado. Ya ganamos. Ganamos claramente la primera batalla. Turno cedido, claro. Yo no voy a darle al turno cedido. Ni por el barraco. Me quiero derrotarlo completamente. Ahora aquí. Y le damos a esta tres. Y le damos a esta tres. Goodbye. Goodbye, my friend. Y hemos ganado. Victoria completamente. Ah, sí. Perdimos la primera 8-14. Pero ganamos la segunda 6-4. Y la segunda 25-11. Goleadísimo. Goleadísimo. Hemos ganado. No pierdas de vista tu contador de cartas. Te repientas de cartas. A menudo. Gana partidas. No olvides utilizar a tu líder. Ok. O sea que tenemos un líder también en las batallas. Es que no recuerdo bien. Pero es que yo lo que fue como en modo historia o algo así. Bueno, igual. Debe ser otro juego diferente. Debe ser... Pero también se llama Wendt. Yo lo buscaré y montaré un video o algo. No sé. Al que le interese por si lo quiere ver. Recuerden que esta es la biblioteca de juegos más grande del mundo. GG. Hemos ganado. Pero ahí viene la ronda 2. Las cartas no se usan para conservar la siguiente ronda. Después roba estas cartas más o menos. Ok. Pero se lo veremos en una próxima oportunidad. Así que... Yo soy Alan. Y esto fue El Kono Games. Adiós. Nos vemos. Un buen juego de cartas. Al que le guste. Que se lo gocen. Porque es un juegazo. A mí me gusta por ejemplo. Nos vemos. Adiós.